Señor alcalde Manuel Montenegro de Tonocí, ayer hablábamos del tema de las fiestas, las parrandas, que la gente pareciera no tener conciencia, el mensaje para esa gente allá en Tonocí y en cualquier punto del país donde la gente no evalúe la situación que estamos viviendo. Gracias mi hermano, es preocupante la situación a nivel de la república, con la venta de licor clandestina principalmente. Hemos reunido a las personas que están vendiendo aguardiente clandestina, se les ha avisado, pero a partir del fin de semana que pasó, tenemos un operativo con salud, la policía y las jueces de paz. A cada persona que se encuentre vendiendo licor sin permiso de la alcaldía, que ahora mismo no le está dando a nadie, estará multado con 5 mil dólares y aquellas personas que encontremos de 7 de la noche a 5 de la mañana en toque de queda también serán sancionados. ¿Es decir que va a haber mano dura en Tonocí con esta situación? Con esta situación y queremos que el pueblo, por favor, al distrito de Tonocí, quedemos en casa para poder vencer este virus que nos está atacando ahora mismo a nivel nacional. ¿Será que ha habido denuncias ya? ¿La alcaldía la gente lo llama a usted para denunciar? Sí, cómo no. Las denuncias todos los días, amigos, y nos preocupa porque no tenemos suficientes unidades policiales. Contamos con 6 unidades, no tienen carro. El carro es de la alcaldía de Tonocí, apoyándolo 100%. Ahora mismo le hemos comprado una lavadora a los policías para que ellos nos salgan a sus casas a lavar su ropa. Es decir que la alcaldía está apoyando con carro y en todo lo que sea necesario para salvaguardar la tranquilidad en la población. Ajá, cómo no. Y le pido a la gente del cruce de cacao que está en cuarentena, que en el momento que lo vamos a ver en la calle van a ser sancionados con una multa de 50 a 1.000 balboas. ¿Cuántas personas hay en cuarentena en el cacao? Estamos hablando de como de 40 a 50 personas. Aproximadamente 50 personas. No pueden salir en 15 días. En 15 días. Ya han adelantado mucho, ya están cumpliendo su cuarentena. También estamos preocupados porque en el día de hoy me acaban de llamar que en el colegio de Tonocí hay una gente en cuarentena y otros vecinos dicen que están trabajando. Casualmente hoy me voy a reunir con el doctor Aibar para ver el asunto porque es preocupante la situación. ¿Están trabajando en el colegio a pesar de lo que pasó? Parece que sí, dicen los vecinos. Hoy vamos a ver si es cierto o falso. Este brote en la comunidad del cacao, ¿cómo llegó a la comunidad? Con unos funcionarios que trabajan en el colegio, que están haciendo el colegio de Tonocí. Solamente son todos de Santiago, otros de Boca del Toro y así llegó este virus a nuestro distrito. ¿Tonocí se había mantenido? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos peleando para que no siga el virus alrededor de nuestro distrito. Y les pido a todos que nos cuidemos porque esa es la única forma de seguir y batallar con este virus. Bueno, muchas gracias señor alcalde Manuel Montenegro del distrito de Tonocí. ¡Gracias! ¡Gracias!